Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la predicción del equipo de la semana número 21 en FIFA 22 Ultimate Team. Como mucha gente se habrá dado cuenta, no trajimos la predicción del equipo de la semana 20 al canal. Y esto fue sencillamente porque estaba destrozado con los tatis. Fue mucho trabajo, mucho grindeo, muchas reviews, mucho todo. Y en general toda esta semana fue de bastante trabajo, pero pues esto no para. Ahora, ese día me dormí, me dormí, o sea, literal, me dormí sin saber que no había subido la predicción del equipo de la semana. Me despierto y dije, pues ya valió. ¿Por qué? Los equipos de la semana se suelen filtrar los martes. Entonces, a mí para subirlo un lunes, no sé, ya no me motivaba mucho. Era un equipo que iba a ser medio malo. Entonces, mejor opté por no subirlo y ahora estamos tranquilos, ¿no? Con este equipo de la semana 21, tranqui en YouTube. Disponible, si es que quieren verlo antes de dormir y si lo quieren ver mientras despiertan. Bueno, mientras despiertan, mientras van almorzando. Y una disculpa por no haberlo subido la semana pasada, que ya tenía un año o más de un año sin faltar ni una sola semana con el equipo de la semana. Vamos a empezar hablando de Shaqiri, ya que hizo gol y asistencia a partidos, ya saben, de lunes a viernes, cronológicamente. Con Shaqiri tenemos gol y asistencia en el partido de Lyon 2-1 contra el Marsella y fue el MVP. Esto haría que suba su carta 1-2-watch, pero tampoco sería una carta tan tan llamativa, a mi parecer. De ahí, un partido que mucha gente pensó que iba a contar para el equipo de la semana 21 y tranquilamente, bueno, para el equipo de la semana 20, que tranquilamente hubiera contado, pero BJ optó por no hacerlo. Fue el partido de Bolivia, que perdieron 2-3 contra Chile. En este caso, Alexis Sánchez fue el MVP. Casi 10 de calificación promedio, doblete. Y este jugador, si es que toman en cuenta el partido, porque ya saben que sí se puede tomar en cuenta partidos de lunes, de martes, de miércoles, pues saldría, si otra vez lo toman en cuenta, y podría ser una carta como IF destacado. Vamos a ver si termina saliendo o no el jugador chileno, pero por lo menos es candidato. Luego pasaríamos a Ito, ya que tuvimos varios partidos internacionales. Y en este caso, Ito aparece con gol y asistencia en el partido de Japón, que ganaron 2-0 contra Arabia Saudí. Yo les voy diciendo desde ahorita que este jugador va a ser tots al final del juego. Está haciendo una muy buena temporada con su equipo, con el Genk. Y también, pues en este caso, con la selección de Japón jugando de buena manera. Entonces, si es que llegara a salir, porque su último IF fue del equipo de la semana 18, este sería 21, ya puede ser elegido. No sería mala carta para revulsivo, pero tampoco sería la mayor chetada, por así decirlo. Y aparte, tenemos ya muchas cartas como Morales, por ejemplo, para usarse desde el banquillo. De ahí pasaríamos a Milik, un jugador que anotó Hacktrick en la victoria del Marsella 5-2 contra el Angers. Y entonces puede ser tomado en cuenta para el equipo de la semana. Este partido ya es del viernes. Luego pasaríamos al partido del Bayern, que ganaron 3-2 contra el Leipzig. En este caso el MVP fue en Kunku, pero pues perdieron, entonces en Kunku no puede ser elegido. Y, a ver, los que más destacaron del Bayern fueron Lewandowski, fue Thomas Müller y fue Coman. Yo no creo que salga un Lewa o un Müller, sinceramente. Entonces, por eso tomo en cuenta este Coman, que podría salir por banda izquierda. Y sería una carta más o menos interesante. Luego pasaríamos al partido del Monaco, que ganaron 2-0 contra el Olympique de Lyon. El MVP fue Wissam Benjeder con 8.4 calificación promedio. No sería una mala carta. Ya, por lo menos, alcanzaría en cuanto a media a su carta Signature Signing. Vamos a ver si en rendimiento también lo alcanza y lo podríamos probar. Luego, aparte, fue Diop el segundo mejor jugador de este partido con una asistencia. Vamos a ver si sale Benjeder con su carta Sif. Pasaríamos al partido del Feyenoord, que ganaron 4-0 contra el Rotterdam. Y, en este caso, Thiel fue el MVP con 8.4 calificación promedio. Y dos goles. Este juego ya tuvo Potum, pero no cuenta ese Potum para Swiff. Entonces, sería una carta bastante meh a estas alturas. Pasaríamos al partido, que si no me equivoco, este partido es del Mundial de Clubes. En este caso, Pereira fue el MVP de este partido del Hal y Gilal. Ganaron 6-1. Y fue otra vez el MVP con gol de asistencia 8.5 calificación promedio. Podría ser elegible. Luego, pasaríamos a Pereiro, que anotó doblete en la victoria del Kyler y 2-1 contra el Atalanta. Fue el MVP. Y puede ser Yves de plata interesante. Vamos a ver si lo escogen a él o a qué otro jugador de plata escogen para objetivos. Pasaríamos a Candreva, jugador que anotó un gol y además hizo dos asistencias. Hack-trick de contribuciones en la victoria del Sampdoria 4-0 contra el Sassuolo. Tiene headliner, pero tampoco es la gran cosa. Aunque pueden estar ahí atentos con esa mejoría que podría tener esa carta headliner. Pasaríamos a Mbemba, que anotó un gol en la victoria del Porto 2-0 contra Aruoka. Aruoka, que además mantuvo la portería embatida. Entonces puede ser tomado en cuenta. El MVP fue Vitinha. Además, creo que Piera del Porto hizo dos asistencias jugando de delantero. Pero ya tenemos muchos delanteros que pueden salir esta semana. Y por eso mismo Mbemba es el candidato de ese partido. Luego, el Ajax le ganó 3-0 al Heracles y el MVP fue Haller con gol y asistencia. No sería una carta muy interesante, pero por lo menos fue el que más destacó esta semana del Ajax. Y por eso lo mencionamos. Pasaríamos. Partido de la Juventus que puse Piemonte. Se me fue la onda, pero bueno, ya sabes, se entiende, ¿no? Que es Piemonte, la Juve. Ganaron 2-0 contra el Gelas Verona y el MVP fue Danilo. Pero ojo que en el debut destacaría, o por lo menos no sé si sea su primer partido, pero sí es de sus primeros partidos, anotó gol. Cuidado con este jugador, porque como ya saben, su carta headliner, que es del Borussia Mönchengladbach, solamente se actualizaría si consigue las 4 victorias consecutivas con la Juve o si saca carta especial, en este caso una carta IF. Si sale, ojo con este, sacaría porque tendría una pinta increíble para la Serie A. Vamos a ver qué sucede y si termina siendo elegido. Luego pasaríamos a partido del Real Madrid, donde podría llegar a salir este militado con una asistencia, pero el MVP fue asensio y lo más probable es que salga este jugador. 8.7 en calificación promedio. Pasaríamos a este partido del Al-Nasr contra el Altai. En este caso es el equipo de Talisca y por lo mismo podría ser elegible, ya que los mejores jugadores fueron este mismo Anderson, Talisca y Martínez. Los dos ahí se repartieron un poco goles y asistencias, destacaron en tres contribuciones. Podrían salir cualquiera de los dos otra vez, pero Talisca yo creo que podría ser un buen momento para sacarlo y que su carta One to Watch tenga una mejora. Vamos a ver si pasa o no. Que de hecho, mejoraría 87. Ahorita que me doy cuenta, solamente que en la página donde descargo las cartas, salía 84. Por eso lo puse así, pero bueno, lo menciono por si alguien dice, pero es que esto. Sí, va a subir 87, no 86. 86 sería su carta SIF, ¿no? Pasaríamos a partido del Rangers que ganaron 5-0 contra el Hearts. Aquí no destacó Tavernier. Yo creo que Tavernier sale hasta un evento como Foodbeard de Iguatif o algo así. Ya no creo que salga muchas cartas IF de James Tavernier. Y los mejores jugadores fueron Ryan Kent con dos asistencias y elegible para IF destacado y Morelos con gol doblete y una asistencia. Fue el MVP y lo más probable es que salga él. Pasaríamos al partido del Barcelona que ganaron 4-2 contra el Atlético. Partidazo. Y aquí el MVP fue Adam Atraore en su debut. Ojito. Otros jugadores que destacaron fueron Araujo y también Jordi Alba. Pero Araujo, pues bueno, nosotros lo queremos Future Star. Por eso le puse esa carta. Porque queremos que salga en los próximos días Future Star. Y por eso supongo que no saldrá IF. Y Jordi Alba tampoco me haría tanta ilusión. Así que ojalá salga Dama. Si es que se le escoge, ya puede salir. Ya están saliendo las cartas transfer. Y vamos a ver si sale o no. Partido del PSG. Uno muy, muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso destacaron algunos jugadores que son interesantes para el FIFA. Messi con gol y asistencia. Además de un tiro al palo hizo ese partido bastante destacado en el PSG. Podría ser media 95. Su carta Sif. Y su one to watch hubiera 96. Ojito para el que lo tenga. Además, Kimpembe hizo un gol. Solamente que tenemos un problema. Y en papel lo pongo solamente como visual porque no sale. El problema es Dani Pereira. Que hizo dos goles. Y lo más probable es que lo van a meter a él, los de EA. Pues para joder un poco. Vamos a ver qué sucede. Pero yo siento que van a hacer eso. No van a escoger a Messi. No van a escoger a Kimpembe. Estaría muy rico para buscarlo en recompensas de FUT Champions. Pero la verdad es que creo que no va a salir. Igual, vamos a ver qué sucede. Yo lo menciono básicamente porque los últimos equipos de la semana han sido una decepción total. Quitando Mané de esta semana, el equipo fue el peor de todo el año. De hecho, sí, aunque este Mané es el peor equipo de la semana que nos han dado durante toda la temporada de FIFA 22. Y sí es un poco pena. Porque el año pasado sí era algo que le daba juego. Que le daba un agregado de hype cada fin de semana. Ver la predicción o ver qué iba a salir. Porque era un poquito más complicado sacar los sobres de 3if. O no sé por qué la gente les interesaba más. Pero ahora con los equipos de la semana tan malos. Que ni siquiera cuando hay candidatos buenos los meten. Sí está un poco en la B. Luego tendríamos partido de Senegal contra Egipto. Estoy casi seguro que aquí un jugador sale. No creo que salga Mané si es que se lo preguntan. Yo lo menciono porque fue el jugador que metió el gol de penal para llevarse el trofeo. Y aparte, digamos que tuvo su revancha ya que falló un penal en el partido. Y le terminó dando su primer título de la Copa de África a Senegal de esta manera. No creo que salga porque acaba de salir en el equipo de la semana. Pero yo creo que de aquí sale Gueye con ese gol que hizo en la tanda de penales. O Diallo. Bueno, de hecho, la verdad no recuerdo si Gueye hizo gol. Creo que no. Diallo sí fue el que es Diallo. Sí, eso estoy seguro. Porque eso sí lo estaba viendo. Y Mendy pues atajó un penal. El otro de Egipto fue al palo. Pero creo que Gueye no. Creo que me confundí con otro nombre. Y aquí el MVP si se lo preguntan. Por lo menos de Senegal fue Mendy. Pero el partido en general fue Gabaski, que fue el portero de Egipto. Hizo un papelón. Nada más que no le dio al equipo de Egipto para llevarse a la Copa un poco efe. Pasaríamos a ver los jugadores que pueden tener esa doble mejora. Adama Trore, Ryan Kent, Alexis Sánchez, Tad, Diallo y Diop. Serían algunos medio interesantes. Y además de eso, tendríamos más jugadores. Aparte que, por ejemplo, aquí pongo a Ibañez como un candidato, entre comillas. Pero lo pongo con esa carta a Future Star porque va a salir este viernes. Entonces no podría salir en el equipo de la semana. O por lo menos lo van a evitar, que fue un jugador que tuvo buen partido en su encuentro de la Roma. Luego tendríamos a Oliver Giroud que puede salir y un par de jugadores más junto a estos mismos que los podemos ver en el equipo de la semana 21. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico de tu cerebro, qué review, análisis o lo que sea y nada más. Tienen en la descripción mis redes sociales, en Instagram, Twitter, en todos lados. Me encuentras como Frafilter y me apoyas bastante si me vas a seguir a esas redes sociales. Atentos a Twitch también porque estamos haciendo directos. Vamos a volver con el flujo semanal, los directos casi diarios. Ahorita hice una pequeña pausa por tanto trabajo en Toti. Pero también esperen contenido en este canal. Así que suscríbanse si no están suscritos. Mucha gente ve estos videos. Si no está suscrita y les gusta el contenido, me apoyan bastante y directamente si lo hacen. Y además activan la campanita. Sin nada más que decir, los amo. Espero tengan un buen inicio de semana o un excelente domingo. Buena noche, buen día, buena tarde, lo que sea. Dependiendo de la hora que me estés viendo. Y esto ha sido todo. Soy Frafilter, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.